Toma 2 Ya, ahora vamos a tomar el, ese es el código Aquí está el código Ahora vamos a ejecutarlo Vamos a tomar el, sería el monitor Y acá abajo se va a ver El Arduino funcionando, el contador Hace un conteo del 1, perdón, del 0 al 9 Y en la cuenta regresiva hace una pausa con un punto Y les veamos un poco la luz 9 Ahí está en descendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Punto y regresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Está con un delay de un segundo Terminamos 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 Toda Terminamos Toda